Aquí podemos ver el catálogo Love Campaña 2. Las botellas de dos litros. Los tazones, el cual le voy a pedir este. Este es el mega tazón. Jumbo tazón de 14. Este sí es el mega. De 10 litros. La jarra cristal. Esto es policarbonato, no es cristal. Tazones, muranos. Esto es rosa, se ve padrísimo. Cubetón. Tazón, muranos. Jarra, 4 litros. Los vasos maravilla, que son estos largos. También vienen rosa. Estos son muy bonitos, son muy elegantes. Estos son muy bonitos. Estos son muy bonitos. Tazón, vision. También son muy padres estos. Y aquí, aquí te deja ver lo que guardaste. También este sirve de paneles de buen tamaño. Estos vasos son grandes. Muy bien. Este es el guardasellos, para que no se pierdan. Este es micro de Liz. Ahora sí que hacer un pequeño visadito en el micro. Este es el pelador corazón. Tiene muy buena cuchilla. Tiene buen filo, ese también es lo bueno. Frigo versátil. Estos tienen nueva tecnología. Ya que este... Esta plasma, permite poderse lavar y que se les caiga la grasa. No se manchan también. Es la nueva tecnología que traen estos. Este es el organiclip. Para guardar el jamón, el queso. En rebanadas. Este también sale bien en el picadil. Y yo lo tengo en morado. Después se los voy a enseñar. Sale bonito. Este es el refriventana. Hay de varios tamaños. Este es 1.9. 900 y el de medio sale muy bueno. Este sella muy bien. Y lo puedes guardar en tu lonchera. También te sirve para llevar las cosas. Estos son paquetes de frigo fechador. En estos puedes congelar. No le pasa nada a tu recipiente. Al contrario, se expande. Cuando se congela, se expande. Y lo descongela. Si no, no le pasa nada. Tiene un material muy flexible. Como lo dice aquí, sale muy bueno. También lo puedes descongelar. Rápido. Se descongelan rápido las cosas. Está muy padre. Esta es una promoción. De eco bolsas. Estos son ahora de la colección de aniversario retro. Los tazos maravillosos. Este es el primer topper que hubo en topperware. Estos son muy bonitos. Yo voy a pedir este. Me gustó este. Este tamaño está muy bien. Bote toque mágico. Para el azúcar. Para que no se haga dura. O el arroz. Los frijoles. O algunas semillas. Para que no les salgan palomitas. Incluso puedes guardar la harina de los hot cakes. Ahora aquí también. Esta es una colección de expensa. Que estoy viendo que aquí puedes comprar tus sellos por aparte. O sea, el tono del sello que gustes. Y tu recipiente. O sea, tú los vas armando. Depende del recipiente, el tamaño del sello. Y es lo que vas a ir pagando. Por esto es nuevo. Yo no lo había visto. Por eso se vende el sello por aparte. Y el recipiente aparte también. Todo esto es colección de expensa. Y viene de varios tamaños. Uno, dos puntos, seis, cuatro. Y hasta cinco. Depende de tu necesidad. De lo que quieras guardar. Y son apilables. Todos son apilables. Las botellas. Las botellas. El ecotuice. 750. Yo también a buen precio. Le voy a pedir el rosa. Botellita. Yo cuando lleguen las cosas se las veremos. Voy a mostrar. Esta. Es una colón rectangular. También sale buena. Este es nuevo color. Creo que yo tengo uno en azul. Lo voy a buscar. Pero está bien porque aquí puedes, no se mezclan los alimentos. Y puedes poner la fruta. Por ejemplo, perdón, ensalada, arroz y un guisadito. O si quieres pura fruta. Pero está bien porque así no guardas. O sea, no son muchos toques. Para las personas que tienen que salir a trabajar con mirajueros. Estos también están padrísimos. Me gustan mucho. Están de buen tamaño. No se les sale. Incluso si tienes horno en tu... En donde trabajes. Puedes calentar. Sale muy bien. Miren las cucharas. Esta va a ser nueva colección. De los que van a salir. Ahorita está este. Este te puede servir tanto para guardar azúcar, para guardar sal. O si lo quieres para tu tocado. Porque tiene bonito diseño. Las borlitas de algodón. Este es de buen tamaño. Puedes guardar cualquier cosa. Diversión. Unos cuadritos para los pequeños. Aquí también están. Estos están de buen tamaño para hacer gelatinas. Y nada más es la porción perfecta para que comen los niños. Ahorita vienen estos ecosos. También están bonitos. 350. Un cuartito. Ahorita salieron estos. Practi vaso. Salieron estos diseños. Están muy padres. A los que les gusta Snoopy. Esta. Si no la ocupas para cuadriloche. Para guardar tu sándwich. También la puedes guardar para. La puedes ocupar, perdón. Para guardar tu cubrebocas. Tu gel antibacterial. O tus cosméticos. Te cabe un espejo. Un labial. O sea. Está muy práctica. Si voy a buscar una. No es de Snoopy. Pero la voy a buscar para que vean la dimensión y lo que se puede guardar. El vaso también viene bonito. Miren los ositos. Berbers. En los que les gusta. Los osos también vienen muy padres. En Toy Story. En las patillas. Estas son ofertas. En saladera floreta. Esta está muy linda. Yo no la tengo. Pero está muy 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 bonita. Está grande también. Clásico. Este sello es clásico. Herbalier. Esta es una arrocera. La arrocera Balance. Dejen mi comentario. Si si gustan la pido. Y les hago un arroz en vivo. Este. Sale muy bien. El arroz se puede hacer blanco. Verde. O rojo. Y es para el microondas. Pero sale. Sale muy buena. De verdad que si. Me dejan varios comentarios. La compro. Nada más está a buen precio. No. Ya no tengo la mía. Estilo. Para el vino. Este voy a pasar un poquito. Ay. Esta. Es nueva. Va esta panera. Yo tengo la. La. Otra. Pero esta panera. Se hace más. Larga. Les voy a enseñar la mía. Es rosita. Está padre. Yo tengo la rosa. Pero no. Es así. Esta tiene. Ahora sí que esta tiene. Es ajustable. La mía no. La mía se la. Es. De antes. Tengo varios moles. Incluso. Les voy a mostrar. A ver. Como me quedo. Mi gelatina de kitty. En mi mole de silicón. Vamos a hacer recetas. Chicas. Ahí también tengo mi guante. Tiene azul. Es que los. Obviamente los. Tonos van cambiando. Nuevo color. Miren. Para picar la cebolla. Ahí estos salen bien buenos. Mantienen el agua. Dirán. Está muy caro. Pero de verdad que lo vale. Yo tengo el mío. Tengo el mío. Pero es de frosa. Y sí. La verdad es que sí. Mantiene las frosas solentes. Y sí. Por bastante tiempo. Esto es para hacer nieve. Para espolvorear. Este es el molino. Este es el molino. La tabla ahora viene así. Un verde. Y el cuchillo yo lo tengo con mango rosa. Tiene mucho filo. Por eso vienen así. Porque sí tienen bastante filo. Y sí les dura el filo. Es buen filo. Su filo es este. Es buen filo. Tipo. Navajas visaban. De cuenta. Que no. Tarda mucho tiempo en quitárselos. Los trapos para la cocina. Son muy absorbentes también. Estos ya son lagos. No, no venían así. Pero ya. Yo creo que ya salen mejor. Colección valores. Este es el apoyo. Vienen los regalos especiales. Ahí lo voy a voltear para que se vean. Si no llegan a entender. Cómo se pueden ganar esto. Chicas. A las que venden. Déjenme mensaje. Y hacemos un video especial. De cómo se ganan esto. Podemos hacer un video. Un videito. Rápido. De cuando todo eso. O hasta le puedo pedir a alguna amiguita que conozca de Topper. Que nos explique. Para que ustedes se entiendan mejor. Cómo se pueden ganar eso. Y por último tenemos el tazón maravilla. También voy a pedir uno. Está muy bonito. Espero les haya gustado, chicas. Este es el catálogo. Un blog. Ama lo que haces. Topper Tips 2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!